Primera muestra de cine comunitario en Nicaragua, agosto 2015. Video producido por jóvenes de Matiare. Video producido por jóvenes de Ciudad Sandino. Video producido por jóvenes de Teuzepe. Video producido por jóvenes de Huaco. Primera muestra de cine comunitario en Nicaragua, agosto 2015. Video producido por jóvenes de Teuzepe. Video producido por jóvenes de Teuzepe.